Tomas, siguen las tomas en la Patagonia, siguen las tomas en la provincia de Buenos Aires. Estas tomas de las que vamos a hablar, Agustina Girón, ¿por qué decís que son tomas peligrosas? Bueno, porque lo que denuncian los vecinos es que este lugar sirve como vía de escape para muchos delincuentes que están operando en la zona. De hecho, lo que denuncian es que desde que se formó esta toma, que se formó durante la pandemia, en el último año, es una de las tomas más nuevas de La Matanza, ha aumentado mucho la inseguridad. Lo que vos estás viendo acá, mirá, se nota muy bien la diferencia. Esto es el barrio Villa Constructora, que es donde queda este lugar allí en La Matanza. Lo que se veía al costadito y que ahora lo estás viendo en el dron es la toma que los vecinos han denominado, las personas, digamos, que han tomado este terreno, lo llaman Padre Bachi, que es una de las personas que justamente había trabajado en un momento en esa zona. Bueno, lo que denuncian es lo mismo que denunciaron los vecinos de Quilmes esta semana con la muerte de Lucas, que decía, los delincuentes se escapan por las zonas de tomas de tierra. Bueno, es algo que está sucediendo en La Matanza. Nosotros estuvimos recorriendo la zona y esto es lo que nos encontramos, Luis. Tres de la mañana, acá, en la calle Centenera, esquina Deseado. Bueno, volvemos otra vez al eslafano de los medidores de agua. Todas las madrugadas estamos así. Esta fue una de las cámaras. Gracias a esto, veo a las tres y media de la mañana que me estaban robando el medidor de agua. Prendí la alarma y salieron todos los vecinos y salen todos para esa zona. Esa zona es el monte y la mayoría se esconde por ese lugar y después se desparrama. Ha crecido... Por ese lugar, por la zona de La Toma. Por la zona de La Toma, sí. ¿La inseguridad aumentó desde que comenzó el asentamiento y La Toma? Me parece que sí. Sí, porque a lo mejor hay gente de trabajo, pero hay mucha gente que se refugia. Y la policía llega hasta ahí y se le perdieron. No se hace nada. No se hace nada. No se hace nada. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que nos maten a alguien. Estas tierras pertenecen a distintos gremios. La parte más importante del predio está de gremios, correos argentinos. O sea, podría utilizarse para construirse, por ejemplo, clubes, espacios verdes. Exactamente. ¿Ustedes viven acá? Sí, sí. Nosotros estamos ahí. Los vecinos, los que estamos acá, necesitamos de esto. No tenemos a un lugar donde ir. Tenemos familia. Hay gente que dejó de pagar su alquiler porque ya no podía pagar su alquiler. Entonces, nos vinimos a vivir acá. Pero es un terreno tomado. Entendemos que estamos cometiendo un delito, que es un terreno tomado. Entendemos que... Pero a raíz de la pandemia que hubo el año pasado y este año, la gente se fue quedando sin trabajo. Algunos vecinos decían que hay mucha inseguridad. ¿Ustedes qué opinan? Vinculada al barrio. Inseguridad hay en todos lados. Inseguridad hay en todos lados. O sea, nosotros estamos acá tratando de evitar todo eso, de estar tranquilos. Yo a las tres y media de la mañana sentí un ruido. Los perros de enfrente que ladran mucho. ¿Qué encontraste? Encontré que me asomo por la ventana y encuentro que estaban robando con esto clavado el cuchillo de ellos, de los delincuentes. O sea, perdón. ¿Este cuchillo es el cuchillo de los delincuentes? El cuchillo de los delincuentes. ¿Que lo encontraste acá? ¡Eh! ¡Es un cuchillo de cuchillo! ¡Ya me voy a tirar! Todo esto es de bronce. El bronce creo que está a 800 pesos el kilo. Presenté carpetas, estamos tratando de lograr que por lo menos tengamos un lugar monitoreado y que sea más seguro para los vecinos. ¿Cómo cambió la vida del barrio desde que comenzó esta nueva toma que empezó en la pandemia? Todas las madrugadas los vecinos nos autoconvocamos, tuvimos que poner todos cámaras, tenemos bocinas, alarmas vecinales, pero que terminamos pagándolas nosotros. Yo tengo mi alarma personal acá. ¿Me mostraste tu alarma personal? Sí, cómo no. Te la hago sonar. Pero esto lo único que salimos somos los vecinos. No es que hay un centro de monitoreo en algún lugar donde escuchan la alarma y vienen y nos socorren. Esto da la libertad de que cualquiera haga lo que quiera en cualquier lugar y que tome lo que tome y que nosotros nos sentimos como estúpidos tratando de hacer todo el sacrificio para poder pagar y estar al día con los impuestos y el erario municipal nace de nosotros. ¿Qué es esperación los vecinos? Porque esas tomas, Florencia, o sea, la intendencia o las tolera o las fomenta. No, en realidad, justamente eso que es Villa Constructora y como bien decía Agustina... La Matanza. Sí, es la Villa Constructora. Esto está fomentado y permitido por la intendencia porque, de hecho, algunos vecinos han denunciado que hay materiales de la construcción que se están bajando y que eso está habilitado o por lo menos alguien de la intendencia, es muy grande la intendencia, que está permitiendo esto. Lo mismo lo pasa con la reserva en Ciudad Evita, en donde es un pulmón importantísimo, en donde de vez en cuando se meten y fomentado por después hurgan un poquito los vecinos y te das cuenta que hay o alguna máquina municipal o algún cachareco municipal. ¿Cuánto crecieron las tomas desde hace dos años, desde que asumió en diciembre Alberto Fernández? En donde vos preguntes hay tomas. Todo empezó, digamos, se consolidó la idea de que en algún momento dijo el presidente que, bueno, que no está mal que se usurpe porque hay crisis habitacional. Que en realidad si vos analizás dos cosas. Primero, hay más de 3 millones de personas viviendo en villas y asentamientos precarios. Y cuando digo eso, digo gente alquilando una casilla dentro de la villa. Pero vos viste las condiciones sanitarias, eso es infrahumano. Pero aparte de eso, los que usurpan son mil, dos mil, entre todos. O sea que de 3 millones, 3 mil es menos del 1% son los vivos. Porque no es que hay una guerra civil y aparte le tenés que sumar el 80% del argentino es inquilino porque no hay condiciones para comprar. Entonces, ¿qué tendrían que salir todos? Tendríamos que salir todos a usurpar. Entonces, lo que te quiero decir es que acá hay una política de Estado, pero dirigida a determinados grupos organizados. Porque acá no está la gente que realmente lo necesita que va a tomar. Si vos vas a una toma es porque alguien te avisó que está organizada y que tenés tu pedazo. Yo vivo en una casilla en Ciudad Evita o abajo ahí en el cruce cuando salís del mercado central y no tengo casa, no salgo a usurpar. Porque es posible que te boleteen. O sea, si lo haces, lo hace alguien que está organizado con habilitación del jefe territorial que en ese lugar y no en otro se puede usurpar. Entonces, acá hay que cortar la cabeza, digamos, del que permite que se viole la ley y que se use a los pobres, básicamente. ¿Esto no es piantagotos? Porque te juro que a mí me cuesta entender cuál es el propósito. ¿Por qué el gobierno alienta estas tomas? Porque controla territorios. O sea, el tema de ellos no tiene que ver con los votos. Ellos suponen que tienen un aparato aceitado que pueden controlar la elección en la Matanza. Por ejemplo, estamos hablando de Villa Constructora. O sea, pero en realidad su fin es el control del territorio. Ese territorio está controlado. En ese territorio el Estado no entra o entra en ellos pero nadie más. En ese territorio tenés vecinos díscolos enfrente y le acabá de meter una villa enfrente. O sea, los tenés controlados, atemorizados porque los dejaste a merced de la nada. Y ya es que hablamos del aliento...